Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libre de una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción puede agrandarte El corazón, solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me habías flechado así Me habías pegado aquí Directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des su amor Solo yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú Porque nadie como tú Me habías flechado así Me habías pegado aquí Directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor Solo yo, amor